¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? El ojo y la lonja ya no volvió ni por los cacahuates. Pues no, aquí estoy para llevarte retro desde la cripta. Este sábado 27 de octubre, con todos los artistas que ya se los llevó la calaca, vas a poderlos ver aquí por tu canal a las 12 de la tarde, en retro, desde la cripta, con tu amigo, el onje, de la lonja.